A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, me acaba de pasar una cagada con este video, lo digo porque he estado reaccionando y luego ya no se ha escuchado el audio. Eso ha sido porque he recibido una llamada y ahí se ha desconfigurado el audio, qué sé yo, pensaba que sí estaba grabando, lo digo porque aquí tenemos el video, ¿no? Bueno, lo pausé, luego retomé la grabación y ya no se escucha nada, nada. Es como que una hora prácticamente he estado hablando como estúpido, he estado hablando como estúpido una hora y no he grabado. No he grabado y ya no lo voy a volver a repetir, no lo voy a volver a repetir, me quedé aquí. Toda esta parte de la reacción se ha ido a la mierda. A ver, ¿cómo puedo resumir esto? Porque ya no voy a volver a reaccionar, obviamente me ha salido una hora y 40 más o menos. Ya lo estoy cortando aquí, se está procesando el video, vuelvo a revisar más tarde. Caballero, ¿para qué voy a ponerle un extracto grande donde no se escucha nada, nada de nada? Ahora, toca el tema de Ari Gameplays, la pelea que tuvieron, ¿no? Dallas con Ari Gameplays, Juan Guarnizo, el Ghost Team, sí, porque ha puesto este extracto, ¿no? Este extracto es de Dallas, hablando en su video de una hora y pico y que también se la llevó de encuentro esta chica, ¿no? Que dio su opinión y se la llevó. También el tema Argos, Argos con Miare y lo último es una reflexión, una reflexión. Pero ya les digo, ya les digo, de por sí, el video, ¿qué título tiene? ¡Wow! Ocho Svaniana de Twitch y Laxte, el mayor defensor de Dallas o el nuevo defensor de Dallas, algo así. Solamente basta con que lean los comentarios, ¿sí? Expansión de dominio Dallas Review. Expansión de dominio, como que está en los dominios de Dallas. Tienes un poco de ADN de Dallas en la boca. Resumen del video, soy un pambisito. Laxte, perdóname por todo, amo Dallas. Así es, yo siempre he autorizado que Dallas controle mi mente. Resumen del video, así o me volteo, señor Dalasito. Riquísima la cromada de rifle. Yo te invoco, general divino Dallas. Laxte, la pifiaste mal con este video. Te faltó mencionar un montón de temas, como por ejemplo, ya no voy a volver a leer todo esto, ¿sí? Lo dejo aquí para que le den una chequeada, qué es lo que quiere decir, porque, o sea, terminé el video. En la reacción, comencé a leer comentarios. Video, ¿por qué odian a Dallas Review? Procede a blanquear y lavarle la rifle a Dallas. Laxte, pensé que tú serías diferente, pero también te has postrado ante Dallas. Hay veces que dice la verdad y eso está bien, pero cuando no la dice y no corrige, pues se gana el cheque. Ahora está el hecho que hay gente que le gusta, odia por odiar y se le pasa a todos. Voy a hacer un video que desmienta todo lo que dicen sobre Dallas. Fuente de información, videos de Dallas. Richel crítico. Dallas critica y señala errores de los demás. Cuando alguien critica y señala los errores de Dallas, te amenazan de M. Entiendo que te dio una mano con lo de la bruja, pero luego de hablar de cómo creadores de contenido blanquean a otros, quedaste muy mal parado. Y ya, y así van a encontrar infinidad de comentarios. Laxte rule 34, buscar sin miedo el bando. No sé qué miércoles estaría refiriendo. Odiar por odiar, lo dicen quienes defienden a capa y espada a alguien que da culto. Resumen, ahora soy el perro de Dallas. No voy a reaccionar nuevamente a todo esto que, pues, simplemente ha quedado sin audio, lastimosamente. Pasamos al siguiente tema, ¿sí? Este es el siguiente, miren. La otra vez estuve, pues, ¿no? Merodeando en YouTube y me salían, pues, como recomendados videos así, ¿no? Que decían la hipocresía de Pipe Pino. No solamente este video, sino también este video de hace 12 días. Pipe Pino eres un hipócrita, aunque este es de hace un año. Así que no sería algo actual. Pero cuando Pipe Pino pasó el límite, esto es de hace dos meses. Entonces, lo que quiero hacer es reaccionar a este primer video, ¿no? El que me figura aquí, de hace tres semanas. Tiene casi 200.000 vistas. A ver qué es lo que nos dice, ¿no? Es un video y 7 minutos. A ver, está grabando ahora sí. Por la pu... Ya. Pues bien. El canal se llama Barión. Tiene 10.000 suscriptores. Tiene menos suscriptores que yo. Y miren las listas que tiene. Estoy perdiendo plata. Estoy perdiendo plata haciendo videos así, en vez de editados. Pero ni modo. Con esta porquería no se puede hacer más. Vamos. Escuchemos qué es lo que nos tiene que decir. Las críticas con gameplay de fondo. Un formato bastante interesante si es llevado a cabo de la forma correcta. Creo que es la mejor combinación. Un cuento de fondo para captar tu atención y que te mantengas entretenido a nivel visual. Mientras que una voz en off te va narrando una historia o te va hablando sobre alguna polémica que haya ocurrido en la semana. Pero a nivel general creo que lo más interesante de este tipo de videos es la opinión, barra crítica, reflexión o como lo quieran llamar que terminan compartiendo los youtubers en cuestión. Un arma de doble filo ya que mucho público joven consume este tipo de videos lo que los hace un poco fácil al momento de ser influenciado. Qué pena de verdad porque es que uno lo que quiere hacer, al menos yo de mi parte, es sacar un video, dar mi opinión, decir qué es lo que pienso. Y que bueno, si alguien comparte mi opinión, pues genial. Y si no comparte mi opinión, también genial. Se contrasta la info, el tema, si no se llega a un acuerdo, pues no se llega a un acuerdo. Te quedas con tu postura y yo me quedo con la mía. Pero eso de que uno busca controlarles la mente, controla, trata de lavarles el cerebro, pues yo no busco eso. Tampoco estoy que digo que otros lo buscarían. Pero sí que es verdad que mucha gente, como es joven, como son nenes pequeños, pues son rápidamente influenciables. Y muchos se lo toman de a pecho, de a pecho y comienzan a atacar a otras personas que son criticadas. Y no es que uno busca criticar a uno para que luego se le vayan encima a esa persona y le tiren harta caca y de la aguada. No, pero lastimosamente esas son las reacciones que se generan. Porque hay muchos nenes pequeños. Y sí, tampoco es que me voy a nublar el cerebro, voy a decir que solamente los nenes pequeños, sino también adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta tirar mierda, pues teniendo ya la mayoría de edad incluso. Un youtuber de críticas que se dedica a manipular a sus seguidores de una forma indirecta en sus miniaturas y títulos. En algunos casos llegando a generar odio hacia algunos creadores de contenido, jugando a ser el amo de la moral y buscando justicia por funas que luego fueron desmentidas. Y por otro lado, en un instituto totalmente hipócrita, pidiendo el apoyo de su comunidad hacia un creador de contenido que confesó haberle pedido nudes a una menor de edad. Confirmando que las acusaciones de grum era totalmente cierta. Y está dedicándole un video completo de señal de apoyo sin mencionar ni siquiera por un segundo su funa. Por si no lo entendiste, sí, este youtuber bancó a un brumer, confeso. Por eso en este video te voy a hablar sobre un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Qué dicen los comentarios? Para empezar. Los youtubers de crítica evolucionaron a tal punto de que ya existen youtubers de críticas para criticar a youtubers de críticas. Tremendo. Es gracioso que ni sus propios fans lo respetan llamándole hambreado, eso sí. Próximamente en Pibe Pino este youtuber me hicó un video. El peor pecado de Pibe Pino es que corta el gameplay justo cuando está la mejor jugada. Pero ¿quién dice? ¿Quién dice? No, lo que pasa es que pues Pibe Pino comenta las movidas y sí, pone miniaturas y clickbait, ¿no? Pues su serie, su serie. Todos odian a tal 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 persona, ¿no? Y comienza a contar su historia, su trayectoria, etcétera, etcétera y una que otra opinión. Pero, bueno, no es tan polémico, es como que menciona cosas muy, muy obvias y opiniones muy, ¿cómo digo? Muy básicas para mí, u opiniones que cualquier persona con dos dedos de frente lo puede dar. Entonces como que ya no deambulo tanto en lo que dice. Pero bueno. Una de las cosas que más me llama la atención de Pibe Pino es que su canal parece estar inspirado 100% en tirarle mierda a los demás. Y es que de tanto escupir para arriba me da la sensación de que este pibe ya se quedó sin amigos. Y pobre de aquellos a los que esta persona a día de hoy llame amigos. Y no porque este pibe no sepa el significado de la palabra amistad, sino porque el día que se quede sin creadores a los que tirarles mierda, porque ya los explotó a todos, va a mirar a su alrededor. A ver si lo está diciendo porque... Vamos a buscarlo primero. Ya, si lo está diciendo por sus títulos o porque se mete con cada uno, ¿no? Con Bijín, con Karchez, con un Dama-G. Todos oyen ahorita un gameplay, Wismichu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar vamos a decir una cosa. Hace tres semanas estaba la pelea de Agustín con Molly. Hace no mucho, pues también ha habido polémicas con Jerry Moa. Con lo de Comanche. Bueno, lo de Comanche ya ha pasado más tiempo, ¿no? Un mes más o menos. Quizá menos. Entonces es como que también busca tocar a los youtubers en el momento que estarían, pues como que dice, en el momento, ¿no? En el momento más tendencioso que podrían estar. Que sí que es verdad que de todas formas, pues introduce a otros, ¿no? Por ejemplo, Mema Ponte, que yo sepa no ha estado en polémicas, pero igual lo saca. Todos oyen a Luisito. Bueno, esto es lo de la chule, por ejemplo. Entonces sí también ha estado movida lo de Luisito. Por lo de Nayib Bukelele también. Bien, si lo está diciendo por sus videos que ataca a uno, ataca a otro, así todo eso, pues yo le diría que hay otros que son más potentes. La verdad es que son más contundentes. Y no sería el único. No sería el único que estaría así. Pero bueno. Vamos a ver esto. Pero es un canal de críticas o no? Pipe Pino es un canal de crítica. Alancito, ¿estás defendiendo Pipe Pino? Pipe Pino no es mi amigo, no es nada mío, pero o sea, es que yo siento que esta crítica le puede caer a cualquier canal de críticas. Entonces, en tal caso, si lo que quiere decir es que está reciclando info y está tomándola así como para quien dice para sacarse una serie o para sacar un video largo, pues eso sí que está haciendo. Pero miren, yo les soy honesto. Si yo tuviese ahorita mi canal de críticas para hacer videos editados, pues también hubiese pensado en hacer así. Es como que me quedaba algo piconcillo. Piconcillo de que la gente está que saca así sus videos, ¿no? Explicando movidas que te dan como quien dice este contexto, ¿no? Contexto de tiempos pasados para luego correlacionarlos con el tiempo presente. Y eso pues también me hubiese querido hacer, solamente que ustedes saben que no lo puedo hacer porque ya les expliqué. Pero bueno, como digo, Pipe Pino no sería el único, ¿ah? Se estaría yendo contra varios. Para la verdad, gente, de hecho, no combinamos de ninguna manera. No estoy criticando a un pibe que se dedica a realizar campañas solidarias, sino todo lo contrario. Estoy hablando de un creador de contenido que no solo es el más hipócrita de todos, sino que es capaz de mentir en sus miniaturas para cagarle la vida a otros creadores y así quedar él como el único buenito de la escena. Si estás viendo esto y sos fan de Pipe Pino, te aseguro que al terminar de ver este video te vas a caer de culo con lo que tengo para contar. La creatividad que este pibe demuestra en su canal no es algo que yo me esté inventando. Está a la vista de todo que otros creadores de contenido evolucionaron para salir de las críticas tipo salseo para pasar a contar historias. Teorias que pueden ir desde el terror hasta casos policiales, demostrando así una madurez en el contenido. Incluso dejando de lado las críticas genéricas para pasar a transmitir mensajes con más contenido para sus seguidores. Pero Pipe Pino parece no querer salir de su zona de confort, lo que me habla de una persona realmente muy limitada. Así es Pipe Pino. Claro, porque lo he visto en la miniatura y eso, pero pensaba que es... Bueno, no sé, no lo sigo, no lo sigo. O sea, en su Instagram, en su... en otra red que haya puesto su foto, no sé, bueno. ...de generar ideas. De todas formas no creo que le convenga mucho incursionar en este tipo de contenido porque con la voz que tiene creo que muchos se lo tomarían a joda. Y creo que muy pocos se lo tomarían de una forma seria. O sea, ¿te imaginas esa voz narrando de un caso realmente serio? Y encima bajo el nombre Pipe Pino, la verdad... En el caso serio. Pero estamos hablando de salseo. ¿Para qué quieres que tenga voz seria? O sea, creo que la voz... Sí, sí que es verdad que puede importar para que enganches, ¿no? Enganches a la gente. Pero de que Pipe Pino ha enganchado a gente por algo. Hay gente que todavía sigue viendo sus videos. Pues ahí lo sigue teniendo, ¿no? Que tenga que tratar un tema que es delicado y eso. Pero en el salseo acaso tratamos temas delicados a cada rato. A cada rato. Pues es salseo. Son peleas, polémicas. Sí, sería muy difícil tomarlo en serio. Pero, hey, que eso no te detenga. No vendría mal intentarlo de vez en cuando. A menos que por dentro te sientas tan acomplejado porque sabes que con tus condiciones no tenés chances de competir en ese terreno. Por lo que terminás optando simplemente por seguir haciendo tu crítica genérica para tratar de, aunque sea, ser alguien en el terreno de las críticas. En ese caso se entienden tus limitaciones, tranqui. Cada uno crea el contenido que puede. Vamos a hablar sobre las miniaturas. Y ya saben cómo es. Lo típico de tu opinión. Bueno, si iba a hablar de las miniaturas y los títulos. Ya les digo yo que este... Se va a cargar, se va a cargar a mucha gente. A mucha gente, incluyendo Javi. Como le dijo Molly, se inventa cosas para poder comer. Y yo ya les he dicho, las cosas que ustedes vean, el contenido, el video, no se queden con la miniatura o con el título, nada más. Mírate el video, no seas pendejo, no seas vago. Mírate el video para que entiendas qué es lo que está queriendo decir el youtuber. Es como un titular que veas en un publicado de Facebook o de Twitter, ¿no? De un noticiero. No te quedes con esa idea. Lee. A ver, qué bonito. No te quedes con la miniatura. No lo dejes escapar. Solo es porque aquí. Qué bueno, qué bueno que lo está diciendo, ¿no? Porque está diciendo, no voy a hacer termos. Sí, porque si va a criticar por eso, de verdad, de verdad, como que le queda muy grande el título. A ver, no es por defenderlo. De hecho, yo no tendría por qué defender ese man porque... A ver, de una vez voy a decir las cosas en contra de Pipe Pino para que no piensen que yo lo quiero defender. A ver, Pipe Pino me parece que es una persona que se quiere mantener apartado de salseos. Suena irónico, ¿no? Suena gracioso cuando él toca salseo y él hace críticas a estos. Pero es como que, por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta que él hace críticas a personas que, aparte de que ya tiene su historial, han sido fundables y no le van a contestar. ¿Por qué creen que no ha sacado un video de alas? Entonces, yo una vez en Twitter me dirigí a él, él me llegó a contestar y yo le dije, harías un video de alas y no me acuerdo qué me dijo, pero quería entender cómo que iba a chequear algo y, pues, a la final le nunca sacó nada. Estoy hablando ya de tiempo, hasta de años creo, dos años más o menos, no sé. Y nada, ¿no? Nada, yo siento que no lo va a hacer porque tiene miedo lo que le pase, ¿no? Ya lo debe conocer. De hecho, tiene como ejemplo a Luisardo. Luisardo le hizo una crítica a Dalas y Dalas le contestó inmediatamente que Dalas no se queda callado. Si Pipe Pino le hace un video a Dalas, pues, se va a cagar para adentro. Dalas se caga en él, se caga en él y van a haber, pues, este, bastantes, este, como digo, bastantes videos referentes al caso. Es como que hace videos a lo seguro. Entonces, ¿qué estás queriendo decir, Alancito? Que Pipe Pino, que sería un cobarde. Bueno, pues, en términos, sí, claro. Solamente critica a quien, a quien ve que no le va a responder o a quien, a quien ya te la sabes. Ya te la sabes que, pues, sí, efectivamente, tiene cosas muy, muy fundables. Pero bueno. Digamos que tiene también, tiene también su, o sea, no es, no es tonto, pues, ¿no? No es tonto. Para que la gente se atara a ver tu video y qué sé yo. Pero incluso teniendo ese punto a favor, este pibe es indefendible. Resulta que una noche estaba escroleando en YouTube, mirando videos al azar y me topé con un video de una youtuber que se llama Fuel. Si no se pronuncia así el nombre, pido disculpas. El tema es que en el video mencionaba las veces que Pipe Pino cruzó el límite con su criatura. Haciendo foco en un video donde supuestamente este pibe funaba a una dibujante que habría realizado un dibujo sexualizado de Tommy 11. Y si bien el dibujo en cuestión existe, no es para nada lo que Pipe Pino puso en su miniatura. Según muchos usuarios, el dibujo original pone a Tommy 11 rodeado de mujeres, tipo celestiales, en una situación de meme. Como si Tommy estuviese mirando a cámara diciendo, mirenme, yo gané. Algo que sí, sigue siendo funable o como mínimo repudiable, pero a comparación de las imágenes que antes que puso este youtuber, créanme que no tiene ni un mínimo de comparación el nivel de asquerosidad que me genera. El punto es que el dibujo que Pipe Pino pone en la miniatura no lo hizo la artista a la cual se la estaba adjudicando. Y por si se lo están preguntando, sí, es algo muy serio, ya que no solamente está desinformando, sino que además está magnificando una funa para tratar de perjudicar al máximo posible a una persona. Incluso enfrentándose cosas que no pasaron, como el hecho de haber dibujado a Tommy 11 agarrando... Miniatura de Pipe Pino. Ya, pero ¿qué decía en el video? ¿Qué es? ¡Ay! Dios, lo estoy viendo bien. ¿Qué es esto, mierda? Puta madre, te pasaste, Pipe Pino. Eres un pendejo, weón. Ya, ya, critíquenlo, critíquenlo, ya. ¿Por qué ha hecho esto? O mejor dicho, ¿por qué le ha puesto así? ¿En serio así estaba la foto? Claro, este es Tommy 11. ¿Qué es esto, mano? ¿Qué ajo? Bueno, me acuerdo que criticaron también a Coretops, ¿no? Coretops también por sacar miniaturas bien, bien pendejas y bien, bien sexualizadas. Te van a criticar de todo, obviamente. Pero bueno, yo también les he dicho, no se queden con las miniaturas, no se queden con los títulos, véanse el contenido. Pero tampoco te pases. En serio, ¿de dónde salió esta foto? ¿De dónde salió esta foto? Porque Pipe Pino no la ha dibujado, ¿verdad? Para ponerse a buscar esa imagen en específico, para descargarla y utilizarla en una miniatura, cosa que hizo Pepino. Ya que si ese dibujo no le pertenecía a la dibujante a la cual él pretendía afunar, claramente debió realizar la búsqueda de ese dibujo por su cuenta para poder incluirlo en la miniatura de su videíto de mierda. No te estoy diciendo que agarró la imagen de un youtuber mayor de edad para agregarle ojeras y hacerlo quedar peor. No, literalmente lo que hizo fue buscar un dibujo porno de Tommy 11, un menor de edad que falleció hace unos años, pedazo de enfermo de mierda. Yo no entiendo cómo todavía no lo funaron a este hijo de mil putas, loco. Y eso que la miniatura todavía está en su video. Ni siquiera tuvo la dignidad de agarrar y cambiar la miniatura por respeto a Tommy. Una basura, eso. A ver. A ver, estoy buscando y buscando y no la encuentro. No la encuentro y no me quiero pasar todo el rato acá buscando eso, ¿no? Esa miniatura. El youtuber de FNF más repugnante. Pone un nepe acá. No sé qué aplicación usa Pipe Pino para que se vean así los personajes. Siempre me interesó buscar, bueno, no buscar, encontrar. Encontrar una aplicación así que pues les diera un toque, les diera un toque a los personajes. ¿No? Es como que le da un degradado distinto. Buah, no la encuentro. Acá está. La youtuber que sexualiza a Tommy 11. Puta madre. Qué daño. Qué daño. Pero, según el crítico de aquí, no tiene nada que ver. Supuestamente no. No voy a poner ahorita el video. O sea, o sea, esta vaina de dónde salió. ¿Quién lo hizo? ¿Esta cuenta? Alguien la tuvo que hacer, ¿cierto? Pipe Pino no fue. Simplemente la consiguió y la puso como miniatura. Igual, ¿no? Igual, pues, lo que se ha pasado acá. Tommy ya no está con nosotros y es menor. Estaba pequeño, de hecho. Buah. Vamos a hablar sobre desinformar en las miniaturas. Todos van a recordar la otra polémica con el youtuber Guitar Hero Styles. Youtuber que en su momento fue funado. Y, por supuesto, Pipe Pino no dudaría en meter un chat falso en su miniatura para aumentar el morbo de la gente. Guitar Hero, tienes 14. Activa acá. Ya. Ya. Pero, ¿qué dice en su video? A ver, sí que es verdad que al poner un chat, ahí como que tienes 14, ahí ya le estaría increpando como que es un pedo confilín, ¿no? Pero creo que se vería más grave si es que en el mismo contenido él dijera que lo sea. La verdad no me conozco. No me conozco la polémica de Guitar Hero. O sea, sí que supe, sí que supe que se comentó de él, pero no sé qué se dijo exactamente. Ni cómo es que se solucionó. Y si es que se habrá llegado a solucionar, no sé. Legal. Sea por el uso indebido de la imagen de estas personas, difamación, calumnias, injurias o simplemente desinformación. Y aquí, ¿qué hay con esto? Y a una de estas personas se va a llevar y le va a terminar metiendo una demanda de tal forma que no le va a quedar otra que ir a trabajar en un McDonald's durante 24 horas al día para pagar el resarcimiento económico que le van a exigir. Me acuerdo que cuando la galera se defendió por primera vez... A ver. A ver, vamos a ver la miniatura del chico. Es que tiene pocos videos, nada más. El streamer al que acosaron en Twitter por ser feo. Acosado en Twitter. No se llega a ver bien. Este es Pipe Pino. Realmente es culpable y solamente pone la foto. Supongo que lo pondrá así, de forma básica. O sea, no hay nada aquí, como que dice, llamativo más que la aplicación que estará usando, ¿no? Lo que nadie se atrevió a contar de la galera. Cómo saltó su funa. Y aquí, pues, el demente, pues, nada morboso. Supongo que, pues, tiene que tener correlación con lo que está criticando, ¿no? Porque si pusiera algo así como Pipe Pino, como lo está diciendo, pues, quedaría la hipotenusa. Ha sido cuidadoso con eso. Pero es que también tiene pocos videos. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Lo primero que hizo fue criticarle a Medias el hecho de que la galera utilizó un gameplay de fondo para hablar sobre un tema serio como lo fue Sufuna. Y la verdad es que no sé cómo puede ser tan caradura. Porque cuando pasó lo de Odio Tu Post, el pibe salió a hacer un video acompañado de esta miniatura. O sea, a vos te parece que esta imagen te va a acompañar un tema tan serio como lo es, ¿no? ¿Qué es esto? De esta miniatura, o sea, a vos... Odio Tu Post, mándame fotos, solo tengo 15 años. ¿Y esto? ¿Vos te parece que esta imagen te va a acompañar un tema tan serio como lo es? ¿Es un caso de grooming? Posta de corazón, pero guachos son pelotudos de hacer. Incluso te digo que este tipo de imagen le resta seriedad al caso que se va a tratar. Y lo más irónico es que este... No sé, es que... A ver, que te dejes llevar también por una miniatura así, este... Y que digas que le quitas seriedad. Es que no conozco el caso de Odio Tu Post tampoco. No sé, la verdad. ¿De qué trato el caso de Odio Tu Post? Odio Tu Post, sí que he conocido, sí que sé que existía ese man. Ha tenido problemas con otros youtubers de críticas. A ver, es que ustedes saben, ¿no? ¿Cómo es que se divide el tema del salseo? Porque al fin y al cabo hacen salseo. Los del salseo que tocan los noticieros, o mejor dicho, este... Las noticias que salen día a día. Narute Fiel, Shur, Cell, este... Bueno, Dallas va en camino por otro lado. Javi. Cambio. Youtubers de críticas que hacen videos, pues, de lo que sea, de lo que sea. Y a las 500. Pipe Pino, Lord Freak, Odio Tu Post, entre otros. Ya se me olvidaron los nombres, la verdad. Ese que se llama FTCXS, también. Oye, entonces... Bueno, se le habrán acabado las ideas. Y ya. Ah, bueno, eso sí. Eso sí he visto que para todos se aplica esto. Bueno, porque se supone que es su serie, ¿no? Que todos odian a Luisito, todos odian a Peluchini, todos odian a My Crack. Pero en sí, ¿cuánta gente odia a My Crack? Ahí sí como que se pasó, ¿eh? Y a Luisito tampoco es que lo odie mucho, muchos. Te atraco con a Peluchini. Quizá le debió cambiar el nombre. O sea, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar porque es de su serie. Sobre el caso de la galera. Lo comentario. Pues bien. Sí, sí. Sí que lo vi. Sí que lo vi porque uno que otro video me he visto de Pipe Pino y sí he visto hambreado. Que le dicen, ¿no? Que se te acabó el contenido, que ya no sabes qué sacar. Cosas así. Es que no sabes qué sacar, pues, ¿no? Por eso es que está haciendo su serie. Su serie de todos odian a tal, tal, tal. Y es como que, pues, lo revive. Lo revive o, este... Pues saca a colación temas ya pasados, ¿no? Para unirlos a su video. Y así se saca uno, pues, ¿no? Uno de 20 minutos, así. Y ya. ¿Qué le queda, pues, no? Lo negativo. Fueron más hacia Pipe Pino que contra el propio Galera. Así que imaginate cómo de a poco se le está cayendo la careta que incluso ni su propia gente lo toma en serio. Y ya que mencionamos a la Galera, es momento de exponer el lado más hipócrita de Pipe Pino con respecto a las funas y el grooming. Y es que seguramente muchos ya se habrán dado cuenta que cuando la Galera fue funado, uno de los que más explotó el tema, llenándose los bolsillos, fue Pipe Pino. En el primer video que hizo sobre el caso, además de explicar detalladamente todas las acusaciones que hicieron contra Galera, se puede notar cómo él repudia cada uno de sus supuestos actos. Y digo supuestos porque al día de hoy se sabe que el 99% de las acusaciones que le hicieron al YouTuber terminaron siendo falsas. Además de que varias partes del video, déjate dar... Si me di cuenta. Si me di cuenta que Pipe Pino se estaba posicionando como quien dice... En contra. En contra de la Galera. Aunque él dice sustentarse porque la Galera le envió una vaina, pues no, una vaina al chat privado. Y que eso como que le daría a entender de que no estaría en buenos pasos, sería un mañocín, cosas así, ¿no? Pero bueno, pero el 99% de las cosas tampoco, ¿eh? O sea, sí, sí han sido desmentidas cosas, cosas. Lo vimos en el debate que tuvo con Dalas y con la chica, la que lo funó. No, pero eso de que haya filtrado... ¿Cómo fue el caso? Y es que ya ni me acuerdo bien. Ni me acuerdo bien. No supo defenderse con propiedad en todo, ¿eh? ...de contexto para pasar a tratar directamente a Galera de extorsionador. Y dado que la misma Shizu, quien fue la que realizó el hilo de Twitter, admitió haber mentido con respecto a que Galera le pidió fotos, creo que es momento de que Pipe Pino pida... De que tuvo contradicciones la chica, sí. Sí, sobre todo lo noté en el primer video nomás que tuvo Dalas con la chica antes de que tuvieran la confrontación. La chica es como que dijo una cosa y luego dice otra, o sea, no quedó claro. Por eso es que a Dalas no le quedó claro y quiso, pues, juntarlos, ¿no? Claro, obviamente para sacar contenido también. Pero de que la chica dijo cosas que contradecían a los primeros argumentos, sí, eso sí. Lo cual no quita que Galera también se equivocó y no se sabía defender en algunas cosas y es como que ponía sus dudas o daba vueltas. Si Iván se lo propone, podría meterle una demanda por difamación, calumnias, injurias y quien pasaría a tener que dar explicaciones ante la justicia sería claramente Pipe Pino. Y de hecho creo que es algo que debería agradecer que aún no haya pasado. Además de repetir varias veces durante el video la frase Hay que estar mal de la cabeza. En referencia a Galera. Hola, sí, el youtuber que utilizó un dibujo porno de un menor de edad fallecido en una miniatura. ¿Todo bien por casa? Pedazo de hipócrita. Pero no voy a seguir hablando más en profundidad sobre el tema de la Galera ya que es algo que pienso desarrollar más detenida y detalladamente en otro video. Y con la data que tengo creo que la mayoría se van a caer. Hay que estar mal de la cabeza, dicen. No es el único youtuber, no es el único creador de contenido que le he escuchado decir cosas muy rotundas, muy contundentes. ¿A quién más? A Dalas, sí, verdad. Que quienes no ven las cosas como él las ve, como por ejemplo el tema de Germán Garmendia, ¿no? ¿Estarían mal o estarían, este... ¿Qué dijo? Algo así, algo así. A ver, hemos leído los tuits en los videos pasados. Vayan a verlos. Ahí tienen los tuits. Y pues critica duramente, ¿no? A la gente que no está de acuerdo con él o que le hace las comparativas de sus videos pasados con los videos de Germán. En fin. Ha recogido cable. ¿Qué quiere Cristian? En conclusión, podemos ver cómo Pepino le instigna totalmente todo este tema y critica a malo poder, demostrando que él siempre estará del lado del bien. Que una persona mayor de edad le pida luz a una menor. Es algo que él siempre va a repudiar, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Porque resulta ser que hubo otro caso de grooming donde un youtuber fue acusado de pedirle fotos íntimas a una menor de edad. Pero, a diferencia del caso de la galera, en lugar de que la acusación resulte ser falsa, el mismo youtuber confesaría que todo era verdad. Y sí, estamos hablando de el demente. Sabiendo todo esto, uno agarra y dice Bueno, vamos a ver cómo Pepino destroza a este youtuber como el comento se dejante acto. Y para nuestra sorpresa, podemos ver cómo en el video que le dedica al demente no solo que no habla ni por un minuto sobre la polémica, sino que además termina pidiendo el apoyo de toda su gente para que esta persona pueda seguir adelante. Así. Pepino la ganda y pidiéndole a su comunidad que apoye y le dé amor al demente. ¿Qué pasó con el demente? A ver. Otra vez, disculpen. La doble vara debe ir. Esto ya se está poniendo más interesante. La doble vara debe ir. Sí, sí, porque yo he visto el video que sacó Pipe Pino para la galera y para nada suena así condescendiente, no suena empático. Todo lo contrario. Es que esta lo critica diciendo que no sabe formular sus ideas. Sus ideas para hacer un video. Que se nota que se lo hacían sus editores o gente que trabajaba para él. No que no sabía hacer los guiones, algo así. Y pues tampoco que los guiones de Pipe Pino sean la hostia. Bueno, de nadie, de nadie, de nadie es la hostia. Pero va. Están dimensionando lo que digo. El tipo le brindó todo su apoyo a un youtuber que no solo fue acusado de pedir fotos, sino que incluso admitió haberlo hecho. En la que ella di cuenta que me dijo que tenía 15 años en el show y después por redes sociales me pasó nudes y yo le seguí el juego. Un pedazo de... Antes de nada quiero decir a todos mis seguidores, a toda la gente que me está defendiendo, a toda la gente que está buscando que los chats sean falsos. Cuando pruebas de, no sé, el demente no habla con emojis, qué sé yo. Entiendo que quieran agarrarse de cualquier cosa para que sea falso. Pero lamentablemente tengo que decir que es 100% real. Que por favor dejen de atacar a esta chica. Que dejen de decir, a fama, que es una forra, que ahora que al demente le va bien le querés hacer lo que les hace en mierda, todas estas cosas. Dejen de atacarla porque realmente es una víctima. Yo me imagino que igual mucha gente habrá ido a defender a su youtuber favorito, pues no, al demente. ¿Por qué? Porque ya están bien enganchados, están con el cerebro nublado. Ustedes saben que hay de todo tipo, ¿no? Las personas que abren los ojos, algunos que sí, tratan de ser más críticos, más imparciales. Y los que son simplemente borregos. Como le dijo a la iglesia, eres un borrego. Escuchas, repites, escuchas, repites. Sabiendo que yo era menor. Bueno, reviviendo lo del demente, ¿eh? Fuerte eso, ¿eh? 15 años, el 21. Aunque bueno. Bueno, ¿qué diría el Dallas con lo de la ley del consentimiento? ¿No? Porque, pues, ustedes saben que en muchos países, sí, efectivamente la ley del consentimiento la dan entre los 14 para arriba, ¿no? O sea, 14 hasta allá. Y que podría estar con uno de 40, uno de 50, ¿no? Según sus propias palabras. No sé, yo creo que, yo creo que sí debe tener esos límites. ¿Cómo se va a meter uno de 13, uno de 14, uno de 50, uno de 40? No te pases, hermano, no. No, no. Qué daño, qué daño, qué daño. Que claro, sí. Tú ya ves si eso te parece bien o mal moralmente, ¿sí? Que la ley ampara. Eso. Con tal de que haya consentimiento. Sí. No te pueden meter a la C. Pero, ¿de qué te puede parecer mal? Pues, sí. Bueno, por ejemplo, el incesto. El incesto, pues, no hay una... En algunos lugares, pues, es como que no hay problema. O bueno, sí hay problemas, pero hay en otros en que no. ¿Sí? Porque sí ha habido noticias de que han habido casos con problemas legales, pero han habido otros en que no. Y Dallas, pues, ustedes han escuchado su opinión del incesto, ¿no? Es como que no le sienta mal eso. Con tal de que no le hagan daño al resto, dice. Pero igual, yo les he dicho. El hecho de que hay un caso que no le haga daño al resto, porque, pues, son ellos y ya. Tú puedes dar una opinión de ello. Si te parece bien o mal. Sobre todo si es público, ¿no? Obviamente, público. Lo cual está mal. Obviamente que está mal. Lo cual le quiero pedir perdón a ella. Le quiero pedir perdón a... A todos. Quiero pedir perdón porque me comporté como un pendejo pajero pirotudo. Digo yo, ¿por qué no pidió con la misma vara? Bueno, acá es donde se cae toda la mentira sobre cuánto le indigna el tema del grooming. La pregunta realmente acá es, ¿por qué con el caso de la galera fue tan destructivo? Pero con el caso del demente, bueno, directamente... Sí que se notó. Yo lo noté. Yo noté que Pipe Pino no estaba siendo muy, muy, este... Muy cordial con la galera. No te digo... No les digo que incluso criticaba su forma de cómo armaba su guión. Entre otras cosas. Bueno, parece ser que a Pipe Pino no le importa lo que haga un youtuber, sino que youtuber lo haga. Por un lado está el demente, a quien se nota que este pibe fanea a más no poder. Entonces el veredicto es, si lo hace mi ídolo, vamos a intentar generar apoyo por más que haya confesado un desnito. Y por otro lado está la galera, a quien se nota que le tiene bronca a leguas. Y esto es aún más evidente, cuando al final del primer video sobre su funa comenta que se enteró que Iván hablaba mal de él a sus espaldas. Entonces el veredicto es, como me caes mal y encima hablaste mal de mí, ahora te cae... Pero ponte los clics, mano. Ponte los clics. Te juro que quedaría mejor el video. Y, pues, me gustaría que lo hubiese argumentado mejor con bases. O sea, no solamente con lo que está comentando, que, a ver, lo que está diciendo puede tener sentido. Todo el sentido del mundo. Pero ustedes saben que yo a las pruebas me remito. Lo que sí noté es exceso de galera. De galera. Y ahorita lo que hemos escuchado del demente, ¿no? Sí he notado la doble vara de medir. Encima que lo del demente es muchísimo más grave. Muchísimo, muchísimo. Lo de la galera fue como que algo... Algo que no se había aclarado. Y, sin embargo, no solamente fue él, sino fueron otros youtubers que se fueron contra la galera y yo me pregunto por qué. ¿Por qué es que no le dieron el derecho a la réplica? Bueno, al derecho a la réplica sí que le dieron, ¿no? Pero es como que quedó más mal parado. ¿Pero por qué no le dieron el derecho a la duda? ¿Y por qué dar así? Es que incluso ahí podría decir que darlas a tú mejor. Mal, Pipe Pino. ¿La cagaste? ¿La cagaste? Y bueno. Dale. Lo más gracioso es que también sobre el final de aquel video, Pipe Pino dice que espera que galera vuelva y pida disculpas por todo, cuando en realidad quien debería pedir disculpas al día de hoy es él, por haber afirmado concusiones que después terminaron siendo falsas y que indudablemente tuvieron un gran impacto en la opinión de su influenciable público. Además, teniendo en cuenta que hasta el momento la galera era de los que lideraban en cuanto a contenido de críticas, no me extrañaría que este pibe haya aprovechado la oportunidad para borrarlo del camino. A esto le podemos sumar que sobre la funa... Oye, pero eso suena muy turbio, ¿eh? Que Pipe Pino haya tenido esa intención de cagarse en la galera para quedar como uno de los tops. A ver, yo no descarto posibilidades. No las descarto, porque ya les he dicho. La gran mayoría, si no es que todos, pues sí, actúan para su conveniencia. Sí que es verdad que hay algunos más drásticos, más malos que otros, y obviamente que se cagan en el trabajo de otros de una forma muy asquerosa. No está mal que tú quieras ser... que tú quieras ser el mejor o estar entre los mejores. Pero no actuando de mala fe, ¿no? No lo sé, no lo sé. Al fin y al cabo, ¿quién va a saber? Eso es Pipe Pino. Bueno, esto se puso más interesante con el tema del demente. La galera hizo varios videos. Cuando la galera sacó el video llamado Mi Verdadera Historia, es cierto que no fue una gran defensa y creo que se ganó un poco más de hate del que ya tenía. No porque en dicho video haya mentido, sino porque las cosas que habló pocas tenían que ver con el caso de Giselle. A lo que veo es que en esa oportunidad Pipe Pino... Me quedó bastante rellena, eso sí. ...no dudó en aprovechar para hacer una crítica a dicho video para intentar destruir aún más a la galera. Igual, dicho sea de paso, esto es algo que hicieron la mayoría de youtubers de críticas ejélicos que existen. Pero cuando finalmente la galera subió una defensa que... Ah, pues yo no. Pues yo no. Además, incluía el testimonio de la furadora desmintiendo casi todo. Tanto Pipe Pino como todos los youtubers de críticas que en su momento hicieron una carnicería con el caso, decidieron guardar silencio. ¿Por qué? Bueno, quizás no les convenía tener que salir a reaccionar o a criticar un video para terminar dándose cuenta de que la habían cagado apresurándose a sacar... Deberían, deberían... A ver, mira, por ejemplo. Naruto Fiel ha hablado sobre Javi Oliveira habiendo perdido su cuenta de TikTok que le habría tirado a Biji. Eso fue lo que dijo él. Javi desmintió, o bueno, dijo que no y Nauter, Nauter Fiel, inmediatamente al siguiente video se retractó y se corrigió. ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil es hacer eso? ¿Por qué? Pierdes tu credibilidad. No es peor que te hagas de la vista gorda, que no digas nada y que la gente te lo vaya estando recalcando cada rato, comentario tras comentario, en video tras video. Yo creo que quedas peor. Mejor quedas corrigiéndote. Yo me corrigió, por ejemplo, con lo del video de Germán, este último que hemos visto, que yo pensaba que no decía borracha en el mensaje este que dice Germán para hacer su broma y sí que decía borracha lo de Megan Fox y ya me corregí, punto. Pero dejo ahí nomás el video. ¿Qué puedo hacer? No lo voy a borrar. Por eso tienen que verse mis videos. Ya me corregí. Ya me corregí. Y ya no pasa nada porque es humano equivocarse. Equivocarse, pues, pero de ciertas cosas, ¿no? De ahí que te pongas a calumniar a alguien o que digas algo y no tienes todas las herramientas. O a ti porque te queda claro así o que te consta según a tu forma de ver las cosas o porque te conviene, porque no te cae a alguien. Por eso sí tienes que separar las emociones, ¿sí? Sí considero que es como que como que a pepino no le ha caído a galera en algo, no sé. En el último video, Pipe Pino salió a aclarar que la galera no es un pedófilo ni un maltratador. Aunque es increíble cómo se hace el boludo diciendo que otros lo pintaron así. Y es que sí, estaba muy equivocado cuando afirmó todas esas cosas graves y lo sabe. Por eso es que ahora se quiere lavar las manos. Pero, amigos, si en algún momento tocan a tu puerta con una carta de documento vos no resistís ni un archivo. Lo peor de todo esto es que mucho público joven se informa sobre las funas a través de Pipe Pino y creen en cada pat... Él es... Este usuario es argentino. Como mencionó en el archivo. La verdad que él dice lo que sueldo es que él fue peligroso ya que si quiere puede salir a defender y hacer quedar bien a un rumor confeso mientras que a una persona acusada falsamente rumor puede arruinarle la vida. En conclusión, siento que este youtuber no tiene otro propósito más que ir cagándose en la vida de los demás. Y si es posible meterse con alguien que represente competencia directa aún mejor. Es preocupante que haya gente que se informe en base a los videos de este desastre de youtuber. Ya que como quedó demostrado en este video... A ver... A ver... Vamos a separar las cosas, ¿sí? Y esto lo voy a decir para todos los casos. El hecho de que tú hagas un contenido de mierda o sea, para determinado video o determinados videos no significa que vayan a hacer todos tus videos una mierda. Así que es verdad que te puede quedar como aval, ¿no? Como aval de algo negativo. De que... Uh... Vendrá alguien y diga Oye, este video me está desinformando o este video me está diciendo algo que no es. No, 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 no. No pasa nada. Pero luego, ¿qué pasa si te ves otro video y sí, efectivamente está diciendo algo que sí es? Entonces, separar las cosas. Por eso es que yo siempre he criticado a las personas que... A las personas estas no sé si habrán visto que comentan. Yo dejé de seguir a tal persona desde que vi que apoyó a tal persona o vi que dijo tal opinión. Lo dejé de seguir desde ese momento. Y yo me pregunto ¿por qué? Pero ¿por qué? Es que es humano equivocarse o los humanos tenemos opiniones distintas, ¿no? ¿Por qué no das otra oportunidad? A ver, sigue escuchándolo. A ver qué es lo que dice. Si ya, si ya de verdad en todas las opiniones en todas las polémicas en todos los videos que hagan no te parece que su contenido es bueno o que está flaqueando pues ahí ya ahí ya te lo compro. Pero sí, literal hay personas que son muy estrictas o son muy radicales que ven que su youtuber favorito dice algo que no les gusta o que apoyan a tal Ah, yo lo dejé seguir desde ahí. Bueno, no sé que de repente yo en algún momento también vaya a decir algo que no te guste no te parezca y me vas a dejar de seguir. Bueno, a las finales tú decides si es que te quedas o no pero pienso que no debería no debería haber tanto o sea, no debería ser tan un radical pero bueno a las finales cada uno toma su decisión no te estoy forzando no te estoy forzando a nada ni nada a nada ni a nadie pero bueno cada quien tiene sus formas ¿no? Pero el nivel de desinformación que maneja es terrible y sí el hecho de desinformar cambiar versiones sobre las historias que narra porque por ejemplo por ejemplo hay otros videos de Pipe Pino que pues pues sí efectivamente da la noticia da la noticia y te da este como que dice los antecedentes y la trayectoria de tal youtuber como JH Peluchín ¿quién más? Bueno de Saravillín no me lo he visto y otros ¿no? y otros de Dama G también es como que te da el contexto de por qué la están funando y cómo fue cómo fue su trayectoria vuelvo a repetir y ahí pues que le voy a ver de malo es que como que te está dando toda la historia de determinado personaje ¿no? entonces no puedo decir que está desinformando en todos sus videos que lo puedo hacer en uno que otro pues sí no voy a no voy a defenderlo ni nada y esta defensa o mejor dicho esta forma de tratar con una doble vara de medir con lo del demente y con lo de con lo de la galera pues sí esto sí te lo compro también lo de la foto de Tommy pues no sé de dónde salió esa foto pero pues para ponerla ahí efectivamente un menor de un menor de edad fallecido eso pues no sé hubiese puesto otra cosa pero en fin en fin lo de sus miniaturas y las otras que son repetitivas y eso pues la verdad que para afunarlo por eso no lo veo pero los otros hay cosas tiene cosas tiene cosas criticables ya lo de la galera sí te compro también sí 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 porque eso yo lo dije también en mi video porque lo han señalado si todavía no tenían las cosas claras no solamente él vi a otros youtubers también uno que no recuerdo que por ahí estuve viendo uno que otro clip pero ya ni me acuerdo que también tiene bastantes seguidores y no sé si él habrá sacado un video retratándose o corrigiéndose de esas cosas que dijo porque obviamente su video tuvo muchísimas vistas no 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 está ni cerca de verdad no está ni cerca pues ya voy a ver este video pero no ahorita ya lo tendré en guardados pues bueno subo este video ahora sí nos echamos me echo yo a descansar se cuidan bastante sí me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios y qué pena qué pena con esto ah ya cargó ya para que lo vean ya ahí no tengo que dar atrás más estúpidos hoy disculpen ya lo corto lo corto y ya lo hago por mi cuenta si los quiero un montón no no muchachones hasta la próxima